A ver, el problema de los migrantes. En este país, yo me doy cuenta, y no es una crítica, es una realidad, cada vez que ocurre algo, inventan algo nuevo para resolver lo que otra entidad... Le cambian el nombre. Sí, o sea, supuestamente hay un Instituto Nacional de Migración que, entre esas cosas, está a cuidar a los migrantes, y está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está para cuidar los derechos humanos de cualquier persona en el país. Y, digo, entonces cuando fracasa el Instituto Nacional de Migración y se da un caso más de violencia contra los migrantes, porque lo de Ciudad Juárez es un caso más. Se nos olvidan los casos de Tapachula, los de... San Fernando, Tamaulipas, 72. Se nos olvidan. Entonces, ahora, como ya no funcionó el Instituto Nacional de Migración, el presidente dice que va a crear algo nuevo. Y al frente va a poner al cura... Todavía no se sabe. Pues es lo que se... Solalinde dijo que no, ¿eh? Sí, pero ve, mira, Solalinde ha dicho muchas cosas en su vida y a la hora de la hora... La de lo cero. A la hora de la hora, hace otras. Entonces, va a poner a un sacerdote de la Iglesia Católica que se llama Solalinde. A ver... ¿Qué entidad van a inventar ahora, para ahora sí resolver el problema migratorio en este país? Pues mira... Digo, me rindo. El padre Alejandro Solalinde, que se ha reunido dos veces en una semana con el presidente López Obrador... Y que es muy amigo de López Obrador. Muy amigo. Dice que van a hacer la coordinación, y esto también lo confirmó el presidente, la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Y va a ser un punto y aparte. ¿Ahí se va a llamar? Sí. Coordinación... ¿Por qué estos nombres? Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjerías. La CONAME. La CONAME. Bueno. Aquí el problema, Eduardo, es que el punto y aparte parecería que el Instituto Nacional de Migración nada más está dedicado a los migrantes, y no. El Instituto Nacional de Migración tiene 5 mil personas que están en aeropuertos. Yo creo que está dedicado a la extorsión. También. Eso sí. En parte. Porque la forma en que los agentes migratorios... La corrupción. ...extorsionan a migrantes, a empresarios de México que contratan a migrantes. Entonces, digo, para pasar corriente hasta las partes más altas del gobierno mexicano. Desde todos conocidos. Siempre ha sido así. Es una cloaca. Sí. Por supuesto. Además, es un problema en donde confluyen muchas problemáticas. Una es, obviamente, el crimen organizado. No, nada más se trata de flujo migratorio. Salud. Hay que atender a estos migrantes. Violación de derechos humanos. Entonces, control de policías. Es donde tiene que entrar la Guardia Nacional, el Ejército. Donde tienen que entrar las policías municipales y todo. Entonces, no se trata de que el padre es Alejandro Solalinde. Que él lo ha dicho, ¿eh? Lo dijo dos veces. Que no puede, ¿por qué? Una, se lo prohíbe la Constitución mientras no renuncia al Ministerio. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la ley en México se lo prohíbe, pero también la ley canónica se lo prohíbe. Entonces, él tiene que renunciar al Ministerio para ser funcionario público. Tendría que hacerlo. Entonces, bueno, ese es un dato. Ese es un dato importante. Además, ¿qué sabe él de organizar estas cosas? Pregunto. Nada, nada. Porque él ha sido cura párroco, más que nada. No, pero además, no, mira. Él sí ha estado ayudando. Él fundó en el 2007 la Casa de Amigos del Camino. Sí, pero están cosas... Está de un lado, nada más. A ver, pero Coordinación Nacional de Suntos Migratorios de Extranjería. No por medio de un decreto que se publicó hace tiempo por el presidente López Obrador. Se creó una coordinación casi para esto que iba a estar en manos de Marcelo Ebrard. Sí, por supuesto. O sea... Que no funcionó entonces. El problema, Eduardo, yo creo que para una tragedia como lo que pasó en Juárez, que bien dices tú, no ha sido ni la más grande ni nada, pero sí ha sido la única tan grande que ha pasado en un albergue del gobierno. Pero, Hugo, a ver, ¿por qué no volvemos un poquito como a la raíz del problema? Y ahí creo que Eduardo tiene mucha razón. Sucede la tragedia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a crear... Un bote pronto. Exacto, de un bote pronto. Vamos a crear otra instancia o vamos a cambiarle el nombre o vamos a cambiar a la cabeza, ¿no? O sea, pero yo te preguntaría, ¿realmente el problema migratorio, como tú dices, es tan amplio y es tan complejo? O sea, ¿qué cosa de fondo realmente va a cambiar con este cambio de instancia? De fondo. Nada, nada. Son decisiones políticas. Exacto, por ahí viene el problema, ¿no? Es tan claro como una decisión política para darle una especie de esperanza, de solución. Una solución. Porque ni Estados Unidos puede con el problema. No hay país que pueda con el problema. No hay país que pueda con el problema con los vulnerables de gente que está migrando de un lugar a otro. Claro que no. Venió que trae en Inglaterra, venió que trae en Francia, venió que trae en todo. Pero porque ese también fue un poco parte del arreglo y lo comentamos aquí. O sea, nosotros contenemos acá a los migrantes y háganle como puedan. Bueno, aquí hay que decir algo bien importante. Mira, Solalinde dijo que con esta coordinación los migrantes ya no serán vistos como delincuentes. A ver, si son vistos como delincuentes es que el gobierno de México, atendiendo las presiones de Donald Trump primero y de Joe Biden después, decidió tratar a los migrantes como delincuentes. Así es. Punto. Pero es el gobierno que ha estado asesorando Solalinde. Porque este gobierno, yo me acuerdo cuando empezó el problema y esta administración se dijo, vengan a México los migrantes, nuestros hermanos centro y sudamericanos. Visas de trabajo. Aquí les vamos a dar trabajo. Seguro social, educación y vivienda. Yo me acuerdo muy bien, fue una promesa, un ofrecimiento que hizo el presidente. Oye, si yo estuviera ahí en un área super deprimida de Guatemala, le digo, vámonos para México, tengo trabajo, seguro social, educación para mis hijos. Por supuesto, Eduardo. Bueno, no se les dio, pero la presión de Trump, también entiendo que el gobierno de México tuvo que reaccionar ante la presión de Trump, que iba a fijar aranceles de hasta el 25% a las exportaciones mexicanas, si me conoce algo al respecto. Exacto. Pero, si son delincuentes que México los volvió delincuentes, ahora los agarra, los deporta, ¿qué tal se quejaba el gobierno mexicano siempre cuando deportaban mexicanos de Estados Unidos? No, mira, yo te voy a decir una cosa, Eduardo. Acabamos igual o peor que las autoridades migratorias gringas. Claro, yo creo que tampoco, no puedes ni satanizar ni idealizar a los migrantes. Que pueden venir delincuentes, algunos de ellos, claro. Convertirse también. Mira, en Estados Unidos ya hay una alarma. Es un reflejo de la sociedad del gobierno, claro. En Estados Unidos ya hay una alarma, porque todo lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, obviamente está mandando, está ahuyentando a las pandillas que no están en la cárcel todavía, a las maras, y ya hay una alarma en Estados Unidos. Ha habido presencia a los maras hace tiempo en Estados Unidos. Bueno, por supuesto, pero ahora, Eduardo, que estaban también, había muchísimos en El Salvador, están corriendo. Entonces, imagínate los que se van a quedar en México y los que van a ir allá. Entonces, por supuesto que dentro de toda esta masa humana, pues hay como todas las masas humanas. Son indeseables, como siempre. Pero tienes que tener los medios. Pero no la mayoría son indeseables, como dijo el idiota. No, no, totalmente. Como dijo, de repente viene gente buena, ¿a qué carayos? Pero al final nos estamos de acuerdo en que tenemos un problema, un problema grande, y que necesitamos los medios para poder ayudarlos, para atacar el problema, para poder asesorarlos, para darles vivienda. No tenemos la capacidad. ¿Qué hizo el dictador en turno de Turquía? Cuando le dijeron, te vamos a mandar, dijo, perfecto, necesito tantos miles de millones de dólares para encargarme. Erdogan, Rashid Erdogan. Rashid Erdogan, creo que pidió 3 mil millones de dólares de entrada. Y rápidamente se los dieron. Ramsés. Y qué bueno que estés tomando este punto, porque, como decimos, o sea, se puede tener el dinero, pero la pregunta aquí es, todos los individuos que del nuevo centro que se está programando hacer, ¿cuántos de ellos están capacitados para poder hacer una descritización de cuánto, de qué tipo de inmigrante es el que está llegando? Porque ya lo hemos visto con los incidentes de las personas que tuvieron hace unas semanas de los decesos, que no hay una forma de cómo regular y qué tipo de personas. No importa la cantidad de dinero. La pregunta es, ¿tienes el dinero, pero los individuos que van a controlar o van a gestionar? Sí, tienes que tener un sistema, tienes que tener un sistema, un método, una organización, porque, como yo lo siento, esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería va a ser como, pues, de buena onda, ¿no? Sí, digamos, un comité más. Porque el padre Solalindia, a mí personalmente, me cae a todo dar. No, sí, pero es un comité más. No, sí, pero... Es un tipazo. Pero vaya... Pero esto no se alivia nomás por buenos deseos. Pero ¿sabes qué también, Eduardo? El hecho de decir, ya no va a existir el Instituto Nacional de Migración, lo vamos a borrar, va a ser borrón y cuenta. Y van a borrar todo el personal hasta los... Eso es a lo que voy. Pues el titular tampoco dice nada, ¿no? Claro. Entonces, no puedes hacer eso. Bueno, para empezar, tienes que ver quiénes son los que se deben quedar o no. Porque en el aeropuerto, tú sabes cómo entran migrantes ilegales de China y de Corea. Tres mil dólares te cuesta la entradita, ¿no? Por favor, Diego. Pero, sí, está complicado el asunto. Vamos a ir a los mensajes. ¿Cuánto nos queda, Ixel? Ixel, ¿por qué bajaste el papelito? Gracias. Un minuto. Concluye, mi querido Hugo. Pues mira, yo creo que el padre Zolalinde, la verdad, que ha estado muy metido en el tema. Hay que recordar cómo hubo una reunión, Eduardo y Liliana, a inicios del sexenio en Tijuana, en la frontera, donde, al parecer, con esta nueva visión ya iba a estar arreglada el problema migratorio. Se les olvida eso. Y ahí estaba el padre Zolalinde. Y en todo este tipo de cosas, al final del día, esta conceptualización del problema ha fallado. Ahora, hay que ser... Dije un minuto, ¿eh? Gracias. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Tú no tienes idea de lo que es el tiempo. Vamos a los mensajes y regresamos.